Esta historia no es de aquí, es de un país lejano. Hoy les ofrecemos, sin duda, es el mejor. Domingo por la tarde, Justo y María Imprudencia se encuentran ocasionalmente en el supermercado del barrio. Una curiosa conversación se suscita entre ellos. ¡Hola, hermana Imprude! ¡Rato sin verla! ¡Hola, Justo! ¡Siglo sin saber de ti! Pero, a ver, a ver, actualízame, cuéntame, ¿cómo va tú? Y está... Pues, ¿qué le digo, hermanita? Trabajando duro en la obra. Y usted, que me cuenta, ¿cómo va en su nueva iglesia? ¡Ay, Justico! Si te contara... Estoy super-mega-re-contra-ultra-dichosa con mi nueva iglesia. Sin duda, es un remanso de paz. ¡Un oasis de agua fresca y cristalina para el corazón sediento! Y ni hablar de mi pastor. Es el mejor entre los mejores. ¡Licenciado en Teología, con un doctorado en Divinidades, Guerra Espiritual, Salida de Interior y Milagros Financieros! ¡Diversos diplomados en Multiplicación Sobrenatural! ¡Doctrina del ensanchamiento de las estacas! ¡Siembra segura, eficaz y productiva! ¡Muchos cuantos cursillos en Antiguo y Nuevo Testamento, Libros Apócrifos y Teología de la Liberación! ¡Además, mi pastor es el hombre más carismático y visionario que jamás haya conocido! ¡Con amplia mentalidad de reino y, sobre todo, es un excelente motivador personal! El monólogo continuó por más de 20 minutos. María Imprudencia no cesaba de hacer alarte de las virtudes y hazañas de su líder. Justo, meditativo, permanecía en absoluto silencio. Y este año, estuve en una cruzada en África. No me lo vas a creer. Levantó ocho muertos y sanó a más de la mitad de los habitantes con una población afectada con muchas enfermedades. Entre ellas, la baja de tu estima, varón. Definitivamente, hermano, mi pastor. Bueno, bueno, ¿qué pastor? Mi padre espiritual es lo mejor que me ha pasado a mi vida en estos últimos meses. He sufrido un cambio tremendo desde que lo conozco. Ha sido la mayor bendición para mí. Viera usted cómo crece mi iglesia. Es que sus estrategias, sin lugar a dudas, son las mejores. Es muy organizado y diligente. Yo creo que sin sus enseñanzas, mi vida sería un total caos. Luego de casi media hora de escuchar tanta adulación hacia una sola persona, justo, un tanto fastidiado, intervino. ¡Qué bendición contar con un hombre así, mi querida Imprudencia! Me imagino que la prioridad de sus predicaciones son Cristo y el Espíritu Santo, el verdadero arrepentimiento, la santidad y una vida piadosa. ¿O me equivoco? Pero María Imprudencia, un poco incómoda por la pregunta, respondió titubeante. A ver, a ver, ¿Cristo? ¿El Espíritu Santo? Justo sea, obviamente sí. Pero debes saber que los tiempos han cambiado. Ya no podemos llegar a los perdidos en nuestros términos. No podemos seguir vendiendo el Evangelio arcaico y fatalista. La gente quiere escuchar que a pesar de todo lo que son, han sido llamados para ser vencedores, para vivir en abundancia como verdaderos hijos del rey. Y a todas estas, ¿quién es el pastor de tu iglesia? Justo, incapaz de disimular la tristeza que se dibujaba en su rostro ante tanto desvario de la mujer, mirándola fijamente le dijo, El pastor de la iglesia donde asisto soy yo. Simplemente un siervo, que quiere agradar a Cristo y ser guiado por el Espíritu Santo. Como María Imprudencia, muchos cristianos de hoy están sobreexaltando la labor del hombre y dejando de lado el conocer realmente a Cristo, el motivo y fin de nuestra vida cristiana, convirtiéndolo en un accesorio más dentro de su rutina religiosa. Gracias a Dios, aún existen líderes e iglesias que reconocen y viven el señorío de Cristo en sus vidas, sirviéndole en amor y predicando la palabra de verdad. Medita en ello y que Dios te ayude a vivir guiado por el Espíritu Santo y su palabra para que aprendas a tomar las mejores decisiones. ¡Suscríbete aquí! ¡Viva, cerca!